Rap Records Oye papi, yo ya no soy la misma Acá entre nos voy a contarte que paso Como de un día a otro, otra se buscó Ahora cayó otra pobre diablo, seguro estaba desesperada Como a mí en una peda la cambió Me puse buena pa' perrarle a la pared Porque ella escucha mucho más que el tonto aquel Que se falta más que buchita para bailar este reggaetón Y mil cojones pa' tratar a alguien como yo Me puse mami pa' mi, pa' mi, pa' mi Me puse mami pa' mi, pa' mi, pa' mi, pa' mi Y me vuelvo a ti Rap Records Un regreso de tequila pa'l corazón Y una pola fe pa'l desamor Esos hombres sí que me asustan Prende la mano, se busca Brindemos por la que se sienten como yo Y nunca más lloremos por ese cabrón Brindemos por la que se sienten como yo Y nunca más lloremos por ese cabrón Me puse buena pa' perrarle a la pared Porque ella escucha mucho más que el tonto aquel Que se falta más que buchita para bailar este reggaetón Y mil cojones pa' tratar a alguien como yo Me puse mami pa' mi, pa' mi, pa' mi Pa' mi, pa' mi, pa' mi Me puse mami Y no lo abatí Me puse mami pa' mi, pa' mi, pa' mi Pa' mi, pa' mi, pa' mi Me puse mami Y no lo abatí Mira papi Te metiste con la tipe equivocada Brindo porque la vida me lo mostró Porque por hombres como tú Hay mujeres como yo Me puse mami pa' mi, pa' mi, pa' mi Pa' mi, pa' mi, pa' mi Me puse mami Y no lo abatí Me puse mami pa' mi, pa' mi, pa' mi Pa' mi, pa' mi, pa' mi Me puse mami pa' mi Y no lo abatí Me puse mami pa' mi, pa' mi, pa' mi Pa' mi, pa' mi, pa' mi Me puse mami Y no lo abatí Me puse mami pa' mi, pa' mi, pa' mi Pa' mi, pa' mi, pa' mi Pa' mi, pa' mi, pa' mi